¡Pol! 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 ¿Qué es esto? Paul McCartney es mi héroe, en serio, un héroe. ¡Te amo, Paul! ¡Pero hola que me olvides! En Paraguay le hemos ido de eso, que era hija de mi, bro! Es un honor que se para acá, es un título musical, es un sueño, que está con sueños, en serio. ¡Es este momento histórico! ¡Histórico! ¡Es casi una realidad! ¡Apul! ¡Gracias!